Pero cuando la gente pierde el sentido simbólico de la vida, ¿verdad? El sentido ritual de las cosas, pues pierde el interés por ellas. ¿Qué es lo que le está pasando a las sociedades humanas? Bueno, el arte es uno de los componentes más importantes de la cultura de la humanidad. La universidad del futuro tiene que ser una universidad que sepa guardar lo esencial, pero que se ponga al día con los cambios que está teniendo la sociedad, la civilización. Gracias. 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 Gracias.